Música Y quizás compañero, usted podría identificarse y explicarnos un poco cómo es ese proceso de saneamiento y los casos que usted ha atendido Ok, mi nombre es Eloida del Carmen Martínez Rodríguez Soy la juez local único del municipio de Huapán, Río Coco Nosotros hemos judicializado seis casos de usurpación de dominio comunal de los pueblos indígenas donde personas que no son nativas de esa comunidad han llegado a apropiarse de las tierras de los pueblos indígenas Entonces, ¿cómo se ha hecho ese procedimiento? que los territorios, dueños de la tierra y que son los presidentes de los gobiernos territoriales ellos interponen su denuncia ante la Policía Nacional La Policía Nacional recepciona, hace todos los trabajos investigativos luego lo remite al Ministerio Público y el Ministerio Público presenta la acusación ante el juzgado local único del municipio Hemos condenado a esas personas la pena máxima de tres años y luego nosotros lo hemos remitido en el centro penitenciario en Managua o Matagalpa También he participado en el diálogo entre mestizo y mezquito en la cual hay territorios que quieren llegar en la parte del sañamiento en la cual quieren arrendar con el líder territorial Ellos le proponen, entonces el territorio, el presidente, pues va a decidir si va a arrendar o no Entonces, hemos hecho esos trámites nosotros como juzgados Acompañamiento, pues A ver, hemos escuchado a las dos partes Me ha invitado la alcaldesa del municipio a participar y escuchar los planteamientos que hacen los no indígenas Miren, el Estado ha reivindicado a los pueblos indígenas y afrodescendientes el derecho a una tierra Y el Estado también es garante en la cual busca la paz social que haya en nuestro país y en nuestra región Es un proceso en el cual el Estado ha garantizado y le ha dado ese derecho Pero siempre pues la oposición siempre no ve eso Tampoco ve, ve que nosotros los casos que hemos judicializado Tampoco ellos dicen que eso es cualquier cosa Pero no, se le está garantizando a los pueblos indígenas Y se le está reivindicando esos derechos a los pueblos indígenas Y el Estado ha dado mucho porque ningún otro gobierno había reconocido a los pueblos indígenas Andándole un título en la cual antes era solo propiedad privada Solo para la orarquía, la burguesía, tenía derecho a una tierra Pero no, en cambio el Estado ahorita ha garantizado Se le ha dado esa protección jurídica en la cual el pueblo de la costa caribe Ha tenido sus títulos Y no solamente sus títulos Usted puede ir a la comunidad y ver cómo ha avanzado significativamente En la que ellos tienen su tierra, cosechan Y no solamente eso, pues el Estado ha sido garante En la que el pueblo tenga su tierra y tenga su legalidad Que es el título de propiedad Asimismo, hemos avanzado mucho en este aspecto con el saneamiento Porque no es que está tratando de no hacer Sino que la oposición siempre de eso Pero sí se ha avanzado mucho Porque hay un diálogo entre mezquitos y mezquitos En la cual el Estado pues garantiza Y en la ley 445 lo establece Que aquellas comunidades que han adquirido sus títulos pueden arrendar Y eso está permitido por la ley Pero eso es algo que el Estado y los territorios de cada presidente de territorio Pues pueden decir si quieren o no arrendar ¿Cómo es la relación en la justicia del Estado que representa usted Y la justicia de los pueblos indígenas que se representa a nivel comunitario por su... ¿Cómo se llama? Con los huistas Miren, el Estado con el derecho positivo y con el derecho con su estudinario En el que el Estado es los jueces locales, los jueces de distrito En el caso del derecho con su estudinario son los huistas las autoridades originarias Hoy en día en la constitución política y en la reforma se les conoce como autoridades originarias De los pueblos indígenas y afrodescendientes En la cual el Estado está interactuando Y en el artículo 20 del Código Penal de Nicaragua Reconoce a sí mismo en la constitución política Entonces, ¿qué hacemos? Hay un trabajo en conjunto que nosotros hacemos Capacitamos constantemente a nuestros huistas Aquellas leyes que vienen saliendo Como deben de administrar su justicia En su comunidad Y la ley también establece que ellos pueden mediar Y esa mediación se puede llevar en el juzgado local único A inscribirse en la cual el ciudadano que escoge la justicia Puede escoger la justicia positiva, que somos nosotros O puede escoger a la justicia consuetudinaria Entonces, el ciudadano escoge cualquiera de las dos justicias Entonces, siempre y cuando la ley Ellos administran la justicia Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Aquellos casos que se pueden resolver Amigablemente, sin necesidad de ir a judicializarlo Entonces, nosotros inscribimos esa mediación En nuestro libro Que llevamos de mediación durante los años Entonces, ¿qué eso hace? A que se haya un acceso a la justicia Y que ellos, por el costo Por, ya sea por distancia Ellos puedan escoger su justicia en su comunidad Y lo cual nosotros reconocemos Y respetamos el trabajo de nuestras autoridades tradicionales Que son los cristianos Gracias , chicos Gracias